Y hay que ponerla para que, como es tanto bombardeo, si se vive aquí en la Ciudad de México y se ve en el carro y se va escuchando un programa de radio y golpeteo, 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 golpeteo y cambias la estación y golpeteo, golpeteo, golpeteo. Pues a lo mejor lo que decía el propagandista de Hitler, Goebbels, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, ¿nos pueden hacer dudar? No, 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 no. La revolución de las conciencias. Ya la gente está muy consciente. Miren cómo estamos. 67 de aprobación, 25 en contra. Nada más este señor nos gana. Modi, 76-19, presidente de la India. Y de los aprobados, a ver, bájale, sin dar nombres, Australia, Suecia, Italia, aquí está, ¿no? No es eso. Sí, Italia. Japón. No, Japón no, está cero, cero. 41-41. Para no,였습니다. la Pu disciple. 99-91. Pass I'm a la culpa del funzional de la mañana. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.